Asignó la Dirección de Tránsito Municipal cuatro patrullas a los puentes elevados, con el objetivo de que se haga descender la velocidad de los conductores. Confiaron fuentes oficiales ante el temor que existe de que se genere una carambola y los daños materiales y los lesionados sean mayúsculos. Se afirmó que se reforzará la vigilancia luego de los reportes climatológicos de lluvias moderadas a fuertes y de chubascos en los siguientes días. Reiteran que el objetivo del cuidado en los puentes elevados es evitar accidentes graves, al no existir una velocidad permitida debido a las rampas de acceso y descenso de las unidades. En relación a la prohibición existente de que los motociclistas se suban a los puentes, aún no entre en vigor debido a que no han concluido de colocar los señalamientos de prohibición. Exhortan a conducir con precaución ante las lluvias que se esperan sigan cayendo en los siguientes días y porque se han vuelto severas en momentos y leves segundos posteriores. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata. ¡Gracias!